En estos tiempos de crisis, no hay papel de baño en la tienda, pero sí hay la necesidad de ir al baño. Entonces te voy a enseñar cómo hacer papel de baño para que vayas al baño. Una hoja blanca de libreta la vas a doblar así. Así, lo más que puedas doblarla, después la estiras nuevamente, la extiendes nuevamente y comienzas a lavarla, como si la estuvieras lavando. Así, lavando, lavando, lavando. Unos 15 minutos, no, unos 5 minutos. Estoy exagerando. Y le haces así, 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 rápido, rápido, así, 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 así. Y te va a quedar, ya que lo hiciste muchas veces, te va a quedar así, miren, bien suavecita, suavecita. Lista para utilizarla, para que vayas al baño o lista para que la uses para limpiarte las lágrimas. Si de repente te pusiste a llorar, para limpiarte la nariz. Si de repente, pues, por la llorada necesitas limpiarte la nariz. Aquí está esta manera fácil y rápida de hacer papel de baño. ¡Jajaja!